John 24-7 Oye baby Si tu no estás conmigo mueres de frío John 24-7 Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío Ven a brilgar Mi corazón Solo te tengo En mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Y en las noches invades mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Me das dulzura que siempre Anheló mi alma En mi corazón En mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Que habitas de noche Cuando sueño con vos 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 Mi amor Y en 24-7 La cabina records Oye baby Regresa a casa Please You love me Muah Come on